Hey, que onda gente, ¿cómo están? Aquí les dejo algunos clips de Twitch para que ustedes puedan divertirse y verlos Y pues, que sepan que estoy streamando en Twitch Perfecto, sin nada más que agregar, nos vemos, les dejo los clips Prepárense para clipear, prepárense para clipear Clipen, clipen Clipen perros, así se murió Sencillo Pobres Hagan clip del Winter Dragis, porfa Eso sí quiero que se, que se haga un clip Haz clip Erg, es que subir a RP es tedioso y siempre ha sido tedioso, güey Me chingué unos taquitos de Chavocho Esperate Jesús, a la verga, güey A la verba, a la verba, pero en un combate Yo le he llevado a Bander Cúrate, cúrate, cúrate Me ha penido o tamo Te bien el suelo cabrero Oigan ustedes, ¿Están leveleando o están...? Verga Me panique, me panique, me panique ver qué cuánto fue el último kit estoy tan acostumbrado a ser palen level alto hoy me o la que no va a dar nada más que pedo qué pedo qué pedo fue qué pedo se quedó trabajado qué pedo Larga Ayyyy guarda ¡P***! ¡P***! ¡CHINGADA MADRE! Un secreto Es que estáis pagando Esto es que no me lo he Un secreto Un secreto Un secreto